¡Hola, Leo! Pará, ¿qué te pasa? Pará, ¿qué te pasa? Pará, ¿qué te pasa? Te dije, ¿eh? Te salvé de la caída. Hola, mi amor. Pará, pará. Quiero ver algo, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo salís así a la calle? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para parte viste para abajo? Para bailar, no nos baila con las piernitas ahí, ¿ves? Se vio perfecto, te digo. ¡No! Se vio perfecto. ¡No! ¡Séntate, vení! ¡Papá! No, 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 no. Séntate, mi amor. Permiso. Hola, chicos. Hola, chicos. ¡No, no se ve! ¡Estás preocupada, por vos! ¡No! ¡Santa, no se ve más! ¡No se ve más! Se puede meter cualquier cosa ahí. ¿Qué haces? ¿Ah? ¡Mi amor! Pará, pará. Quiero ver algo, ¿no? ¿Cómo salís así a la calle? ¿Qué pasa si... ¿Para parte viste para abajo? ¡Se vio ahí! ¡No! ¿Qué haces? ¡No, no se ve más! ¡No, no se ve más! Se quedó sin ropa interior. ¡No! ¡No! ¡No!